El programa de intervención familiar comenzó su andadura en el año 2003. El objetivo es atender a familias, a menores en dificultad o en situación de riesgo, en sus propios domicilios, a través de educadores. Yo tengo una niña de 6 años con un comportamiento muy complicado y difícil. Yo solicité una educadora, la cual nos está echando una mano muy grande. Nos ponen unas pautas y unas reglas a seguir, tanto para la cría como para los que convivimos con ella. La educadora nos vino a casa porque el mayor problema que tenemos nosotros es en casa. Es complicado porque es un proceso muy duro, pero al final vamos todos a una. Y la verdad que nos está dando un muy buen resultado. ¡Gracias!